El movimiento Un Día Sin Nosotras, que se realizará el lunes 9 de marzo, ganó el apoyo de gran parte de la sociedad, organizaciones y gobierno. Sin embargo, surgió una alternativa llamada Un Día por Todas, para quienes no concuerden con el propuesto en el Paro Nacional de Mujeres. La iniciativa, creada por diferentes organizaciones, busca poner a las mujeres en el centro del debate, sin que sea necesario apoyar la ideología de la protesta Un Día Sin Nosotras. En un video publicado en su página web y difundido en sus redes sociales Un Día por Todas, asegura que buscan respeto e igualdad en México, pero no generalizar la lucha de mujeres contra hombres. Así mismo, que no buscan la promoción del aborto, ni generar un cambio a través de la violencia. Mmm, suena interesante. Alejandra Morales, vocera de la campaña, explicó qué es y qué busca Un Día por Nosotras a través de un video. Dijo, nuestro objetivo es darle un espacio a todas las mujeres ante la convocatoria del paro, es decir, que el 9 de marzo sirva para promover el respeto y la seguridad para las mujeres y para todos. Señaló, Un Día para Todas surge como una alternativa al paro nacional de mujeres Un Día Sin Nosotras, que se realizará el próximo 9 de marzo para las personas que no se sientan identificadas con la ideología planteada en el movimiento. Bueno, pues este movimiento, a mi parecer, es mejor porque no está a favor del aborto, que yo considero que es una de las cosas más feas de este movimiento de Un Día Sin Nosotras. Además que está comprobado que por la violencia diaria en nuestro país, son un 12% de mujeres las que mueren, mientras que es un 88% de hombres que fallecen diariamente. Así que, pues sí hay feminicidios, pero pues no nada más las mujeres mueren. Y que conste que soy mujer, pero las estadísticas no mienten. Les agradezco su atención, los invito a que se suscriban a mi canal. Yo soy Charito Luz, hasta la próxima.